Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo desde Ibiza, desde exactamente la playa de Talamanca aprovechando que he venido aquí a ver la salida del sol y grabarla, pues aprovecho y os grabo desde aquí y os cuento un poquito la experiencia en esta primera parte de cómo fue la visita a la fábrica de Aston Martin Mirad, me puedo sentir un auténtico afortunado por poder haber vivido esa experiencia, de haberlo hecho con dos amigos un tercero que fue el encargado de meternos allí, ingeniero de Aston Martin también y es algo súper exclusivo al que prácticamente nadie puede entrar allí nos dijo así un poco en plan de broma, que sepáis que no más de 50 o 100 españoles habrán visitado en total esta fábrica así que creo que lo que os puedo contar es, con muy pocos vídeos, muy pocas imágenes sí que os iré poniendo cosas para que os hagáis una idea, pero obviamente por temas de confidencialidad dentro de la fábrica no se podía grabarla absolutamente nada, pero bueno, comencemos ya solo la entrada, digamos que las fábricas de Aston Martin y de Jaguar Land Rover están prácticamente juntas porque en su momento las dos marcas pertenecieron a Ford y las dos fábricas ahora están juntas aunque ahora no tienen mucho que ver una que otra pero bueno, entré por allí y grabé esto para empezar venimos de estar en el Museo Británico del Motor y ahora por la tarde vamos a visitar Aston Martin no sé lo que podré grabar, lo que no, si podré algo, si sí estamos entrando por la zona de trabajadores, aquí hay coches, todavía en esta zona sí que se puede grabar pero más adelante ya me dirán qué os puedo enseñar y si no, pues os haré un pequeño vídeo contándoos alguna curiosidad y nada, a cruzar los dedos y vamos para allá si os habéis fijado, por ahí detrás se ven muchos coches también con pegatinas de estas de prototipos que ya pueden circular por la calle, pero van como camuflados para que si algún fotógrafo o alguien le hace una foto son modelos que todavía no se han desvelado al público 100%, es decir, para que no se vean todas las molduras, las formas y demás bueno, la cosa es que llegamos a Aston Martin, lo primero que te encuentras es un muro con Aston Martin y un Vantage blanco precioso entras para adentro, y esto sí que lo pude grabar, encima de unas rocas vimos un Vantage también amarillo un coche, para mí de los cuatro modelos que tiene ahora mismo así principales, entre el DBS, el DB11, el Vantage y el Rapid creo que el Vantage es el más estético, es un poquito más recortado, es súper estético y junto a este Aston Martin amarillo estaba el parking que nos explicaron que bueno, había como dos tipos había muchos Aston Martin, entonces había como dos tipos estaban los coches de marketing, que por un lado eran coches que podía acoger la gente pues para algún evento o para que das un paseo por Londres, ocasiones puntuales por supuesto, y luego había otros en los que la idea era que tenían que hacerle kilómetros, ensayos de rodadura, ensayos de larga durabilidad de kilometraje, hacerle kilómetros en general al coche, entonces había un montón de Aston Martin que era súper curioso a la entrada de la fábrica, y luego ya entramos dentro del edificio imaginaros que allí tuvimos que hacer todo tema de firmas de confidencialidad imaginaros, imaginaros si por lo que sea llegamos allí y claro, hacemos alguna foto a la fábrica algún modelo que todavía no haya salido, que no os pasó, aunque no puedo desvelar más imaginaros que publicamos alguna foto, bueno, eso sería un caos para la empresa y uno como listillo que ha hecho la foto se podría meter en un vuelo así que bueno, hicimos todos los papeles, firmamos contratos de confidencialidad pero antes de entrar a fábrica, entramos a un lobby que ahí todavía pudimos hacer vídeos había como una escala de tiempo de todos los Aston Martin, desde el vantage más actual hasta el primer Aston Martin que se hizo, que fue a primeros del siglo XX y después de esta línea de tiempo entramos ya en la sala B que curiosamente, días después descubrimos que la sala VIP es donde si tú entras en la página web de Aston Martin, es donde tú te configuras el coche, pues donde sale el coche, esa sala es donde visitas allí ya no pude grabar nada, pero sí que os puedo decir que había un Valkyria que es una pasada de coche, es un coche que tiene mil kilos, mil caballos es decir, a una relación de 1-1 luego había un Aston Martin Vantage de competición precioso, una pasada un DBS, un Vantage rojo normal y luego había una unidad de un Aston Martin de 1956 o de 1959, no recuerdo exactamente ganador de Le Mans, un coche que en subasta ahora mismo puede alcanzar los 25-30 millones de euros y el que solo hay 5 unidades y tenían una allí expuesta entre cordeles para que la gente no se acercase y la verdad que era una auténtica pasada de coche este sitio es donde llevan pues toda la gente VIP, clientes potenciales o accionistas o inversores de la empresa para que conozcan un poquito la marca, les enseñen, tomen algo y demás y ya desde ahí y por último nos fuimos a la fábrica obviamente aquí solamente esto ya como un podcast de radio poneroslo para escucharme porque realmente no tengo vídeos, no tengo fotos sí que os pondré alguna de archivo, algo que he encontrado por internet, algo que ya es público pero no pude hacer fotos ahí dentro pero lo que os puedo decir es que para un enamorado de los coches como yo fueron como dos horas que estuvimos allí dentro con los ojos como absolutamente platos abiertos no, lo siguiente y es que cuando entras hay como diferentes fases en la fábrica por un lado está la parte de cosido, de bordados que me impresionó porque había a lo mejor 40, 50, no lo sé, muchas mesas todas con su máquina de coser, su silla y es que la fábrica a las 4 y media se paraliza pero ahí es donde trabaja toda la gente que cose, que borda todo el tema de tapizados, asientos, etc. luego sí, luego había un par de máquinas que hacían como bordados especiales del asiento y demás pero realmente todos los bordados o casi todos los que veréis en un Aston Martin es que son todos hechos absolutamente a mano de hecho os contaré una curiosidad en toda la fábrica solo hay un robot imaginaros, yo he visitado una otra planta de coches seriales que está lleno de robots, o sea, solo hay robots pues en un Aston Martin solo había un robot el que coge la luneta y la pone en el vehículo impresionante sí, claro, ningún problema ningún problema no molesto, ¿no? sin problema vale, yo en 5 minutos he terminado en la zona donde tejían y cosían todos los bordados del vehículo también había una parte en la que se montaban los asientos que realmente también me parece muy curioso porque de proveedor llega lo que es el armazón el armazón metálico que va por dentro del asiento y luego allí se monta absolutamente todo el asiento el tapizado, las espumas se monta todo allí también en la zona de cosidos y después de toda esta parte de la zona de coser de zona de asientos, zona de bordados, tapizados una cosa que nos llamó mucho la atención y es que vimos cómo se borda por ejemplo el típico emblema de Aston Martin que llevas en la cabeza ¿no habéis visto nunca ese relieve que son como tapizados con relieve de una marca o tal? pues por ejemplo aquí en Aston Martin digamos que se introduce por la parte de detrás una silicona en el asiento y tienes el anagrama de Aston Martin con relieve que queda una pasada entonces allí se hace absolutamente todo y luego ya al lado de la zona de cosidos y demás vimos también la zona de pintura obviamente por un tema de higiene es importante saber que no se puede entrar así como así en estos sitios porque los temas de limpieza son súper súper rigurosos porque cualquier mota de polvo cualquier pelo cualquier partícula que quede en la pintura implica que hay que volver a repintar todo el vehículo desde cero entonces lo vimos desde unas cristaleras vimos la gente vestida pues con los trajes para no manchar la pintura y para no mancharse también ellos y muy curioso también es que la pintura se hace completamente a mano la gente con aerógrafo a mano nada de típico robot de pintura que eso se ve muchísimo en automoción pues ahí era toda la pintura a mano y cuando la carrocería sale de ahí pintada digamos que ya en producción en tres fases diferentes se monta el vehículo es decir, por un lado llega el motor ya montado con árbol de transmisión diferencial, eje trasero, etc. y luego la carcasa digamos ya pintada también la carrocería entonces se hace la boda que se llama así en términos de automoción es como la unión entre la parte motor y la parte del hood la parte de la carcasa y luego ya se introduce el salpicadero los asientos, etc. hasta que el coche termine en Aston Martin hay como dos líneas está por un lado la línea de producción que comparten el DBS y el DB11 y luego por otro lado está la línea en la que se juntan el Vantage y el Rapid entonces hay como dos líneas de producción cualquiera de las dos sigue prácticamente el mismo esquema decir también que los motores que vimos allí vimos un V12 6.0 litros que era un trasto no os imagináis lo grande que se ve un motor de estos con el árbol de transmisión y un diferencial solo eso luego ves el coche y dices sí, el coche es grande y tal pero si ves solo eso es realmente increíble lo grande que es y hasta aquí hasta la boda de los vehículos lo dejamos porque si no el vídeo se hace muy largo tengo una segunda parte pendiente para terminar de contaros toda la experiencia que más vimos que más pudimos tocar ver, sentir, etc. así que espero que os haya gustado esta primera parte sobre Aston Martin y ya sabéis que un me gusta y una suscripción ayuda siempre muchísimo y aprovechando que estoy en Ibiza vamos a cerrar el vídeo con unas tomas desde esta fantástica ciudad que ya mismo empiezo a visitar son las 8 y cuarto de la mañana me he levantado para ver la salida del sol y la quiero compartir con vosotros nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!